Primero de este... Ah, también los de allá, también los de allá, como chingados. Sí, ya, ya. Ya saben lo que es buen y lo que es malo, ya. Hijo, ya les di mi repertorio para la escuela, ¿verdad, carones? Ah, también ustedes, güey. Ok, primero de este lado hacemos chiquichí. A ver, todos. De este lado, chucuchú. Acá arriba. Mejor acá abajo, es más saboroso. Cha, cha, cha. Chiquichí, chucuchú. Cha, cha, cha. Ok, tenemos premio especial para quien lo haga mejor, más bonito y más fuerte. A ver, manos arriba todos, manos arriba todos, todos listos. Dice... Chiquichí, chucuchú, cha, cha, cha. Chiquichí, chucuchú, cha, cha, cha. Chiquichí, chucuchú, cha, cha, cha. Chiquichí, chucuchú, cha, cha. Ya, 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 así son pachacas. A ver quién le hizo mejor, ahora sí que me saque más aplauda, serían los de allá atrás. Sí las invitaron, sí. No, no hay pedo.